Creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta sol. Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? Callate, FIFA, no, no, estrellita. ¿Qué pasa, tío? No puede ser. Derecha, si, un error. Derecha un error, si, si. Entonces están las noticias que sí, arrancan las noticias por el radio. Dice cualquier cosa. Estrellita, calmate. ¿Y si llamamos? ¿Por qué nos vamos a llamar? ¿Por qué nos obligamos? ¿Por qué nos...? ¡Ay, ayúdame, Pina! ¡Por favor, Pina! ¡Por favor, Pina! ¡Por favor, Pina! ¡Ay, Pina! ¿Las seis ya? ¡Ay, qué tarde! Y no me han llamado. Se habrán olvidado. ¿Aló? Sí. Por favor. ¿Con la habitación 505? Sí, gracias. ¿Aló? Sí, señorita. Ah, no han llegado. Bueno. ¿Puedo dejar un mensaje? Que llamen a María. Sí, 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 ellos saben. Gracias, muy amados. ¿Qué querría, Angelina? ¿Para qué mandó buscar a Juanjo? ¿Qué puede haber pasado? Tal vez él no debió ir. ¿Por qué le tengo que pasar esto a él? Esto cuando más feliz era... Ay, estrellita, trae agua, un poco de agua, por favor, fija. Ay, estrellita, tiene una reacción a escuchar, mi vela. Ay, estrellita, Dios mío. Pero si no puede. No es que no tiene sentido. A ver, estrellita, toma un poquito. Toma, a ver, no lo puedo. Déjala atrasar, mira, no puede. Déjala tranquila, modesta, ¿para qué quiere que se despierte? ¿Para qué se cuente con su dolor? Pero ahora, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué se estaban los dos tan felices, mira? Ay, se querían tanto. Ay, que no será imposible, Dios mío. Eran tan felices, su gran... El señor Juan José Lecciano. Que quedan las más felices de su vida. Pero el señor Juan José está muerto. La señora Angelina se lo llevó al otro mundo. No, por ella ya no hay nada que hacer. ¿Alguien reclamó su cadáver? No. Muy bien. Que nos lleven en la morgue entonces, ¿eh? ¿El otro? Venga. 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 ¿Qué son esos dos casos que trajeron? Un accidente terrible, doctora. Parece que la persona conducía a gran velocidad, nos perdió el control del auto y se volcaron. ¿Cómo están? Él se salvó por un milagro. Ella murió instantáneamente. La trajeron, pero no se pudo hacer nada. Bueno. Hasta mañana. Doctora. Sí. ¿Y su paciencia es la que vino por intoxicación? No, no, está bien. Ya está totalmente rematerada. Así que me voy. Traen al accidentado. Te pago. Ahí está. Arriba bien la camisa a la cama. Con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Ahí está. Ahí está. Saquen la camisa. ¿Está listo el suero? Sí, doctor. Muy bien. Abríguelo bien. Necesito que esté abrigado, ¿eh? Bien. Apenas esté, póngale el suero. Sí, sí. Yo voy a ver si ubico al médico especialista. Bien, doctor. Bueno, chicas. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Vos podés sola? Sí. Yo voy a la sala. Había otra emergencia. Juan José, mirá. No puedo creer. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Fue paciente mío. ¿Entonces la mujer? Sería su esposa, supongo. Claro. ¿Quién otra podría ser? Se casaron hace muy poco. Pobre. Ahora perderla. Si no, ni es que tiene la vida. Las cosas que dejó por esa chica. Y en un momento... Bueno. Listo. No sé si dejarlo sola. Sí, 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 déjalo. Yo lo cuido. Pero usted se iba. No, no, pero es un caso que me interesa. No, tranquila. Yo me cuento. Bueno, gracias. Ay, Dios mío, qué desgraciado. Ay, por favor. Estrellita. Y ahora sí, ella también se lo muere. Ay, por favor, Dios mío. No digas eso, César. Qué mal reacción, amor, esta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Hay que llamar un médico. Hay que llevarlo a alguna parte para que la atiendan a esta chica. Cuando recobre el sentido va a ser peor, modesta. Ay, por favor. Ay, si estuviera Sergio, por lo menos, que se deshacierta para darnos otra mano. Ay, la nena está llorando. Y claro, debe tener hambre, pobrecita. De la madre así. Ay, Dios mío, lo único que nos falta ahora. Que esa nena también se quede muérfana de padre. ¿Cómo lo encuentro, doctora? El pulso está bien. ¿Es muy grave? Sí, es grave, es grave, sí. Nosotros le hicimos las primeras curaciones, pero va a haber que intervenir. ¿Pero qué es lo que tiene? Bueno, sufrió una fuerte contusión. El escáncer que le hicimos revela un trombo en una arteria superficial cerebral. Es necesario extraerle el coágulo. ¿Y cuándo lo van a operar? Bueno, no sé, eso lo decide el médico especialista. ¿A quién es? El doctor Olazaba. Ah. Dígame, doctora, ¿cuál es su interés? Porque tengo entendido que su campo es la psiquiatría. Sí, pero mi interés es personal. El señor Hidalgo fue paciente mío, además conozco a su familia. Parece que está reaccionando, ¿eh? ¿Qué dice? Me parece que está llamando a la hija. Doctora, ¿usted tiene alguna forma de comunicarse con la familia? Sí, sí, tengo el teléfono. Los voy a llamar. Sí, sí, por favor, llámelo. Llámelo y dígales que venga. Nadie sabe qué es lo que puede ocurrir. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Con quién quiere hablar? Háblala, doctora Ledesma. ¿Usted es María? Bueno, llamo para decirle que Juan José sufrió un accidente de tránsito. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío, qué horror, ¿no? No, no puede ser. ¿Cómo está? No la voy a engañar. Está muy grave. Ay, Dios, Dios, no puede ser. Qué horror. Tan grave está. Señora, cálmese, por favor. Juan José está llamando a su hija. ¿Usted sabe dónde está la nena? Sí, sí. Yo la dejé en casa de Modesta. Fuimos allá para... Señora, no se puede perder tiempo. Vaya a buscarla y tráigala inmediatamente. ¿Me entendió? Sí. Sí, sí. ¿A dónde? ¿A dónde hay que llevarla? La dirección. Deme la dirección. Señora, venga inmediatamente, por favor. Yo voy a dejar dicho en recepción que la haga subir. ¿De acuerdo? Ledesma, doctora Ledesma, Mireya Ledesma. Venga pronto, por favor. Yo voy a ordenar que preparen el quirófano. El doctor ya está enterado. Ya, señor. Tal vez se muera. Pero ¿y si se salva? La estrellita ya no está en su vida. Angelina tampoco. Ahora está solo. Está solo. Sí, es ella. Díganos qué trámite tenemos que hacer para llevarnos el cadáver de nuestra hija. Bueno, ya está cambiadita, se calmó. Sí. Fue bueno esto, ¿eh? Lo que elegimos, ¿eh? Darle la agüita con... Imaginá, que porque está acostumbrada a tomar pecho. Ay, golpea. Debe ser Sergio. ¿Qué pasa? Debe ser Sergio. Sí, Sergio. Ven ya. Ay, mierda. ¿Qué es? Señora María. Ay, Modesta, fecha. No saben lo que pasó. Pero sí, señora. ¿Cómo no? Si lo escuchamos por la radio. Ah, ¿vieron la noticia? Pero sí. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Imagínense. ¿Qué le pasa a Estrellita? Y se desmayó cuando se enteró de la noticia. Se desmayó y no la podemos volver en sí. No hay caso. Está así, hace un rato que está así, sin sentido. Ay, imagínense, pobrecita, para ella escuchar, escuchar que el señor Juan José se había muerto. ¿Muerto? ¿Pero quién dijo eso? El señor, estábamos escuchando la radio. Yo estaba escuchando música y dieron la noticia. Pero no, Juanjo está vivo. Pero, señora... Él está herido, pero vive. Ay, me está llorando. ¿Lo está segura, señora María? Sí, completamente segura. Me lo dijo la doctora. Esa doctora que lo atendió hace tiempo. Está en el hospital con él. Bueno, mire. El pobre Juanjo clama desesperadamente por su hija. Ah, entonces llévesela, señora. Sí, sí, claro. Sí, sí, por lo menos ella se despertara. Despertala, por favor. Despertala, gallita, y decile. Pero Juanjo no ha muerto. Deme la dirección, por favor, del hospital. Sí, sí. No puede esperar más. Tengo un taxi abajo que me está esperando. Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, la acompaña, señora. Cuando se sienta mejor estrellita, que ella vaya por allá. Pero cómo no, señora. No se olvide. Sí, señora. Sí, señora. Por favor, por favor, despacio, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, que se salve. Ay, que se salve el señor Juanjo, sé que se salve. ¿Cómo estás? Grave. Pero hay esperanzas. Para tener que esperar. ¿Sé cómo se enteró? Pero... Nosotros... Graciela y yo salimos antes. Ellos nos seguían. ¿Y yo? ¿Quiénes? Angelina y Juanjo. Íbamos a tomar el avión. Angelina se empeñó en que Juanjo la acompañara hasta el aeropuerto. Nosotros... Nosotros... No sospechábamos que se proponía y... Era demasiado horrible. Demasiado cruel. Pero entonces... Pero entonces... La que murió no era Estrellita. No. Era mi hija. Era Angelina. Murió al instante. Está muerta. Van a llevarse... Van a llevarse... El cuerpo de mi hija. Graciela y yo... Nos quedaremos hasta último momento. Y después nos iremos. Vine a preguntar cómo estaba él. Le ruego a Dios con todo el alma... Que él se salve. Dígaselo si puede. Que desde lejos... Estaré implorando su perdón. También para mi hija que tanto nos hizo sufrir. Y que al final se destruyó a sí misma. Adiós. Pero qué desencanto. De modo que fue la otra la que murió. No ella. José. ¿Me podés oír? No te toques. Qué arroca. ¿Qué pasa? Estás en el hospital. Sufriste un accidente. ¿Accidente? Sí. Sí. Te trajeron hace dos horas... Y yo le expliqué al médico que te atendió... Que... Bueno. El interés que tenía por vos. ¿Por qué? Espero que no me rechaces. Lo que pasó, pasó. Y bueno, en definitiva me conocés. ¿Yo? No. ¿Quién te insiste? José, ¿no te acordás de mí? No. ¿Es posible que el golpe te... José? ¿Me ves? ¿Me podés ver? ¿Me podés ver? Yo soy Mireya. Sí, la veo bien. Perfecto. Pero no conozco ninguna Mireya. No me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas? No. No recuerdo nada. No sé qué hago acá. No sé quién soy. Mi mente está en blanco. No recuerdo nada. No recuerdo nada. ¿A dónde ibas? No. No me acuerdo. Trata de recordar. Es que no me acuerdo. ¿Ibas con alguien? ¿Quién era? ¿Cuándo? ¿A dónde iba? Ibas al aeropuerto. O sea. En el auto. Pero... Usted me dice que yo iba al aeropuerto. Y que... Y que tuve un accidente. Pero yo no me acuerdo de nada de eso. No, no, no entiendo que... No me acuerdo. Bueno. Más atrás. Más atrás, ¿qué? Más atrás. ¿Dónde vivías? ¿Tú seres queridos? ¿Una cara? ¿Un hombre? ¿Algo? No. No, no. Me duele mucho la cabeza, doctora. No, un esfuerzo. Un esfuerzo más. Después te dejo descansar. Sí. Yo hago el esfuerzo. Yo lo hago. Pero... Yo, la mente en blanco... No... No, no me acuerdo de nada, ¿no? Es raro. No me acuerdo de nada. ¿Qué más puede decirme de ella? Ah... Ah... Sí. Sí. Me acuerdo de una nenita. Muy chiquita. Es recién nacida, creo. Pero la... Se me quiere escapar, la lenguaje. ¿Qué más puede decirme de ella? Nada más. Eso, solo eso. Es mi hija. ¿No te lo figurás? No. Estoy seguro de eso. Es mi hija. Es mi hija. Es mi hija. Por favor, ayúdeme, doctora. Necesito saber algo. No un poco, ahora sí. Tengo que... Usted me tiene que ayudar. Usted dice que me conoce, ¿no? Dígame quién sabe. ¿Qué hago? Usted debe... permanecer tranquilo. No tiene que atornartarse... ni preocuparse. En su estado es muy grave. Yo necesito saber quién soy. Usted sufrió un accidente. Tiene que estar tranquilo. Ya lo sé, doctora, pero quiero que me ayude. Necesito saber quién soy, quién es mi familia. Se va a hacer por ti todo lo posible. Yo me voy a ocupar en su caso. Quédese tranquilo. Confíeme. Confíeme. Reaccioná, querida. Escúchame. El señor Juan José está vivo. Está bien. Escúchame. No pude localizar al doctor Méndez. Ya no está en el consultorio. ¿Por qué no llamaste a otro? Sí, 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 sí. Busqué en la guía telefónica uno que vive cerca de aquí. Pero estaba ocupado, dijo que iba a tardar un rato en venir. Ay, fíjate, tiene fiebre. Esa chica está hasta volando de fiebre. Va a estar bien. Sí. Le va a hacer mal, le va a hacer mal. Imagínate, si ella recién acaba de tener familia. Sin poderle cien de la verdad. Ay, si por lo menos no se escuchara. Si reaccionara. Ella tendría que estar con el señor Juan José. Sí. Si sigo así me voy a volver loco. Qué sensación tan fea. Esta sensación de buscar en la mente y no encontrar nada. Es feísimo. Es una situación de vacío. No hablo. No voy a volver loco, doctor. No hablo. Trate de descansar, por favor. Sí, doctor. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Usted me dijo que me conoce. Que me llamó Juan José. El apellido es como es. Quiero que se quede callado y descanse. Por favor. Por favor, doctor. Escuché. Quiero saber dónde está mi familia. ¿Por qué no me vienen a buscar? Este esfuerzo puede ser perjudicial para usted. Recibió una lesión en la cabeza. Seguramente lo van a operar. Así que por favor quédese tranquilo. ¿Le duele algo? Sí. La cabeza mucho. Y los ojos. Apenas lo puedo soportar. Yo le voy a traer algo que va a cantar. Por favor. Oración. Oración. Gracias. Gracias. Esto lo va a aliviar. Trate de relajarse. Descansa. Trate. Trate. No hable. Déjenme. No hable. Yo voy a estar al lado suyo. Todo va a salir bien. Recuerde. Confía en mí. Ha perdido la memoria. Quizás como consecuencia del émbolo, quizás a causa del shock emocional, pero... no hay duda de que padece de amnesia. Amnesia total. Sólo se acuerda de la nena. Habrá sido su última emoción y ese recuerdo quedó en su mente. Pero ella... ni siquiera la nombró. Es como si Estrellita no existiera. Como si nunca hubiera estado en su vida. Permiso, doctora. Esto pertenece al paciente. Son sus efectos personales. Ajá. Los iban a tener en recepción y me dijeron que usted lo conoce y se podía hacer responsable. Sí, sí. ¿Cómo sigue? Igual. ¿Que no recobró conocimiento? No, no, no. Solamente se quejó de... de Dolores y le apuntó un calmante. Bueno, voy a seguir con mi trabajo. Permiso. El pasaporte de Juan José. Una partida de nacimiento, copia de sus propiedades, su cuenta bancaria. Su mente está en blanco. Ahora duerme. Va a dormir durante mucho rato. Como quien dice, está a merced mía. Ay, si yo me atreviera. Si me lo jugara todo en una carta. ¿A quién te da el colmo? Ahí está. Toma. Empapálo bien. Empapálo bien. Toma. Ponéselo cerca ahí de la nariz para que respire. Ay, sí. Levantala. A ver. Levantala. Despacito. Ahí está. Ahí está. Toma. A ver. Ponéle cerca de la nariz. A ver, Estresita, por favor. Oí. Oíme. Estresita querida. Escúchame. Escúchame lo que voy a decirte. Decíme, monesta. Decíme. El señor Juan José está vivo, ¿me entendés? ¿Entendés, querida? Ay, sí. La noticia está equivocada. ¿Entendés, querida? Decíme, monesta. No te escucho. Venga, como en otro momento. Ay, Dios mío. Qué angustia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El médico que no viene. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, es lo que yo había pensado, doctor. Pero... Estaba esperando su aprobación. Entiendo que es la única solución. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, la doctora Ledesma y el doctor Orazaba. Ah, sí. Nos conocemos. ¿Cómo están? Soy amiga del paciente. Bueno. Vamos a ver qué se puede hacer por él. ¿Quién le hizo la primera cura? Yo, doctor. He podido comprobar contusión en la parte frontal izquierda con hundimiento, desgarramiento en toda la zona frontal y hematomas en todo el cuerpo. ¿No hay otras fracturas? No, no, doctor. Bueno. Bueno. Aquí lo importante es evitar el trombo. Porque según se detectó en el scan, debe haber falta de circulación en el lado derecho. Enfermera. Sí, doctor. ¿El paciente recuperó el conocimiento en algún momento? ¿Pudo hablar? La doctora Ledesma se ocupó de él personalmente. Sí, habló conmigo. ¿Y se expresó normalmente o tuvo alguna dificultad? No, no. No, ninguna. Excepto que se quejó de un fuerte dolor de cabeza y le apliqué un calmante. Ajá. ¿Los familiares están aquí? Necesito hablar con ellos. No ha llegado nadie todavía. Yo les avisé. Bueno. Háganme saber cuando llegue alguno. Que preparen el quirófano. Vamos a operar. Sí. Ya debe estar listo. Voy a comprobarlo. ¿Cómo no? Doctor, quisiera hablar con usted, por favor. Dígame. Bueno, dado mi conocimiento del paciente y la confianza que él tiene en mí, me siento con derecho a opinar sobre el caso. ¿En qué sentido? Usted conoce al doctor Ricardo Lavalle, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es uno de nuestros mejores neurólogos. Bueno, el doctor Lavalle es amigo de la familia. Así que... debe ser él quien apeló al paciente. Imposible. En este momento se encuentra fuera del país. Sí, sí, lo sé. Estará en un curso en Estados Unidos. ¿Entonces? Voy a llevarme al paciente allá. ¿Cómo? Eso es todo. Porque... No, no. 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 No... No. No. Que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti. Aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, 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 ¿dónde estás amor? ¿Dónde estás mi amor?